Tres Marillas Y van a coger olivas Y allí van las cojidas en Caen Axa y Fátima y Mariel Y allí van las cojidas Y tornaban desmaídas Y las colores perdidas en Caen Axa y Fátima y Mariel Tres Marillas Y las colores perdidas en Caen Axa y Fátima y Mariel Tres Marillas Y las colores perdidas Y van a coger olivas Y allí van las cojidas en Caen Axa y Fátima y Mariel Tienes quien soy Señoras De mi vida robadoras Cristianos que amos moras en Caen Axa y Fátima y Mariel Tres Marillas Tres Marillas Y las colores perdidas en Caen Axa y Fátima y Mariel Tres Marillas 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 Gracias.